Gracias. Hablar de la vivienda asequible es hablar de una deuda histórica que se tiene con las mujeres en este país. En el mundo entero, la propiedad privada solo le corresponde el 1% a las mujeres. En este país, las mujeres ya lo dijeron aquí mis compañeras legisladoras, Pati Mercado y mi coordinadora también, Ivonne Ortega, hablaron de la enorme desigualdad que hay en los créditos que otorgan a las mujeres. Hablar que la vivienda va a ser asequible porque costará no más del 30% de una percepción que se tenga en la materia de manutención, es también poner el énfasis en que para eso a esas mujeres les costará muchísimo trabajo destinar este porcentaje. Porque actualmente en el mercado laboral, en el sector terciario específicamente, de cada 10 mujeres que trabajan, solo dos de ellas tienen prestaciones sociales. Entonces, no olvidemos que el porcentaje, el 30% no es igual para un hombre que trabaja que para una mujer. Es muy importante que el diseño de este programa de vivienda, que vamos a apoyar y vamos a favor, sea diseñado con la perspectiva de género, que permita ubicar las necesidades de las mujeres, de las trabajadoras domésticas, de las de la doble y triple jornada, pero sobre todo de aquellas que no tienen una prestación social. Hasta hace muy poco una mujer que pedía un crédito hipotecario se le pedía un deudor solidario. Sí, por increíble que parezca. Y apenas hace 20 años las mujeres en el campo tienen derecho a la propiedad ejidal, tienen derecho a participar en el ejido con voz y con voto. Hablar del derecho a la tierra en las mujeres es bien reciente, compañeras y compañeros. Entonces, no veamos en esto la panacea que de un momento a otro va a acabar con las desigualdades. La brecha salarial de las mujeres sigue siendo fuertísima, 30% menos ganan las mujeres en comparación con los hombres por el mismo trabajo que realizan. Por eso, si queremos verdaderamente que el derecho a la vivienda llegue a las mujeres, a las mujeres jóvenes, a las mujeres adultas mayores, a todas las mujeres y su diversidad, tenemos que acentuar perfectamente bien y poner en la mesa una conversación pendiente, las desigualdades que viven las mujeres en los trabajos y en los trabajos tanto con prestaciones sociales como sin ellas. Actualmente en Jalisco ha sido un ejemplo para construcción de vivienda. El día de hoy el gobernador electo Pablo Lemus lo dijo en el foro inmobiliario y se comprometió a apoyar precisamente el programa de la presidenta, donde el municipio y el estado pondrán el terreno para que Infonavit pueda construir. Estamos a favor del movimiento ciudadano porque los gobiernos naranjas ya lo vienen haciendo. En Guadalajara también lo hicimos y logramos vivienda de 600 mil pesos a un millón 300. Estamos a favor de todo lo que hable de los derechos humanos de las personas. Siempre las causas de las personas estarán en el centro de esta discusión. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.